Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Un grupo de niñas viene preparándose para intervenir en eventos de porras a nivel departamental y local. Los entrenamientos de estas pequeñas se cumplen en el parque del barrio Palo Blanco. Niñas de diferentes edades y que viven en los barrios del occidente de la ciudad, bajo la coordinación de la instructora Mayra España, han venido entrenando en este parque del barrio Palo Blanco con miras a fortalecer el grupo como uno de los clubes de porras de la ciudad señora. Desde hace 7 años el club de SNESA constituyó en la ciudad de Tuluá. Yo soy ya acá de Buga, estudié licenciatura en la UCEBA, entonces quise implementarlo acá en la ciudad de Buga. Gracias a Dios la salón comunal de Palo Blanco tiene muy buenas instalaciones, entonces gracias a Dios estamos entrenando ahí desde hace 3 años, martes y jueves. Sin lugar a dudas, quienes se gozan de principio a fin los entrenamientos son las niñas. Me parece muy chévere, mis compañeras a todos dicen que sí, la profesora muy inteligente, todas son bien como nivel 1, trabajamos siempre en equipo, nunca nos separamos, no podemos alegar donde estamos haciendo. Es muy bueno pues porque podemos coger flexibilidad y es bueno para la salud. Bueno pues muy bien porque trabajamos en grupo, es bueno para salud, hacemos más flexibilidad. Estamos aprendiendo a bailar, a sentir el ritmo, a aprender, a concentrarnos y a coger más flexibilidad como si fuera la gimnasia. Estas porristas, varias noches a la semana, se reúnen para preparar los movimientos que ya han tenido la oportunidad de mostrar en algunas participaciones, como ocurrió recientemente en Tuluá, donde consiguieron ser protagonistas en el nivel 1, obteniendo el primer lugar y el subtítulo en el nivel 2. Esto crea compañerismo, tolerancia, es un trabajo en equipo, las niñas se preparan tanto físicamente como psicológicamente, es un trabajo más integral, yo trabajo con que ellas sean amigas, compañeras, de que no peleen, de que se traten con respeto y muchísima disciplina tienen las niñas. Esta es otra oportunidad que tienen las niñas de los barrios Palo Blanco, Valle Real, Árboles de San Juanito y San José de las Palmas, para practicar una actividad deportiva que se realiza en el Salón de la Junta de Acción Comunal del barrio Palo Blanco. Bailar, a sentir el ritmo, aprender, a concentrarnos y a coger más flexibilidad como si fuera la gimnasia. ¿A quién están invitando? A las niñas, a las grandes y pequeñas, para que estiren, sean más flexibles y disfruten tener ese ritmo. Invitamos a las niñas que hagan en este deporte, en el Buga, y aquí, ya. A todas las niñas a que se inscriban, que es muy bueno, es un buen deporte. Sí, también nos queremos invitar a ustedes para que nos vean. Hasta el Salón de la Junta de Acción Comunal del barrio Palo Blanco pueden llegar las interesadas para ser parte de este grupo de borras de la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.